Vete, te pido de rodillas que te vayas Te curo, no existen alternativas Me duele tu presencia aquí en mi cama Fanny que yo Sentimiento Mami Y como un día te prometí jamás fallar Recuerda que también te recalqué Que solo buscaba en ti el ser más fiel Como se me ocurrió confiar en ti Vete, te pido de rodillas que te vayas Te curo, no existen alternativas Me duele tu presencia aquí en mi cama Y vete Besarte en tu jueguito de mentiras Que otro sea el que pague tu salida A mí ya no me coges como idiota Te entiendes que esto llego a sufrir Adiós Eres totalmente distinto Amargoso Más fan que yo La estrella que me abrió Se me apagó No llores con tu nueva realidad Te pido que salgas hoy Deja tu show Boto la ropa por el balcón Ay, 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 ay Vete Te pido de rodillas que te vayas Te curo, no existen alternativas Me duele tu presencia aquí en mi cama Y vete Besarte en tu jueguito de mentiras Que otro sea el que pague tu salida A mí ya no me coges como idiota Entiende y esto llego a sufrir Adiós 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 Adiós